Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar la clase de este día? Mario, Isaías, Débora, Prudencio, Lisette, Katia, Josué, son los que están por ahí ya conectados, ya se incorporó Jonathan. Bueno, buenas noches y bienvenidos para todos los que ya están por ahí conectándose, incorporándose, ¿verdad? A la clase. Falta todavía un minuto para las ocho, pues me he conectado un poquito antes, ¿verdad? Para que podamos saludarnos por aquí. Estaba viendo que hay dos, ¿verdad?, participantes de este grupo que han mandado por ahí evidencia que no se van a poder conectar porque, pues, bueno, no sé quién es, no tengo el nombre aquí del participante que va para su casa, ¿verdad?, por los chorros, pues está cerrado. Y José C. dice, pues está en el seguro, ¿verdad? Entonces hay dos participantes por ahí reportándose que no se van a poder conectar porque, pues, están con esos percances, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces el día jueves. Se nos quedó súper, súper corto el tiempo para poder desarrollar todas las funciones que teníamos. Así es que vamos a comenzar ahora con la tercera sección. Iniciamos este día lo que es ya la tercera semana de clases. Iniciando lo que es la tercera sección. Por aquí estoy ya, ¿verdad?, en la plataforma. Comentarles que este día la plantilla de trabajo no se encuentra en la plataforma. Por eso yo se las compartí. Miren, al venirse aquí, ¿verdad?, el tema del uso de los filtros. Nos vamos hacia abajo, abajo del video, donde dice plantilla de actividades sección 3. Pues nos aparece este error, ¿verdad? No, por alguna razón no se ha subido. Por alguna razón no se ha subido o se ha descargado del drive donde están guardados en estos archivos, ¿verdad? Estas plantillas y pues por eso nos aparece este mensaje, ¿verdad? Dice que solicitaste el archivo que solicitamos, pues fue eliminado, ¿verdad? Fue descargado, entonces por eso no nos aparece la plantilla. Pero por acá en el video, ¿verdad?, podemos ver los datos que esa plantilla tiene y yo ya la tengo, entonces este se las compartí, es la que les compartí hoy en horas de la noche ahí en el grupo. Miren específicamente, perdón, es esta base de datos que tiene los encabezados de fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Si queremos saber cuántos datos tiene esta base de datos, ¿verdad? Utilizamos la combinación de teclas, control, flecha hacia abajo, miren, para que nos lleve hasta la última fila con datos que contiene, ¿verdad? Y ahí podemos ver que tiene 16.441, estamos en la fila 16.441, pero si nos vamos al inicio, ¿verdad?, le restamos uno que son los encabezados porque esta está en el inicio de la hoja de cálculo, por lo tanto nos queda por entendido, ¿verdad?, que tiene 16.440 datos. Entonces en esta plantilla es bien útil lo que son los filtros, ¿verdad?, para poder sacar resúmenes, análisis, que es el tema que vamos a ver este día. Yo le agregué también esta otra base de datos que es un poco más corta, ¿verdad? Esta tiene los encabezados de país, competidor, disciplina y puntaje. Nos vamos, control, flecha hacia abajo, esta solo tiene 142 y quitando dos filas, ¿verdad? Una, la primera que está en blanco y la segunda de los encabezados, pues esta tiene 140 datos. Entonces con esto vamos a comenzar a trabajar con el tema de los filtros. También tengo por acá abierta lo que es la plantilla que nos quedó pendiente trabajar el día jueves con el tema de las operaciones básicas. Esto no lo vamos a hacer porque esto ya lo trabajamos nosotros en el que yo les compartí, pero nos faltó trabajar en las funciones de texto. Si nos queda tiempo, lo vamos a avanzar, ¿verdad?, hasta donde lleguemos. Si solo vemos las funciones de texto o la función concatenar o estas otras funciones, pues ahí nos vamos a ir quedando y a medida que el tiempo nos vaya alcanzando en esta semana, lo vamos a ir completando, ¿verdad? También tenemos el cuadro por aquí de los promedios. Entonces ahí lo voy a tener listo para que vayamos avanzando esto también, ¿verdad? Si es que ustedes tienen esta plantilla, pues también la pueden tener por ahí a la mano, ya que si terminamos a tiempo el tema de los filtros, pues podemos avanzar un poco con esto, ya que en el tema de las funciones, pues sí nos quedó bastante corto el tiempo, ¿verdad? Y no por eso no las vamos a ver porque pues las funciones, ¿verdad? El comenzar a trabajar con las funciones es bastante importante, entonces no lo vamos a omitir, sino que en el tiempo que nos vaya quedando ahí en los temas, pues las vamos a ir viendo. Vamos entonces a la plataforma para ver cómo está la distribución de temas para esta tercera semana de clases. Los que terminaron ya su laboratorio, ¿verdad? De medio curso, que no escribieron pidiendo fechas, pero más tardar miércoles o jueves, quizás hasta viernes, tenían que haber terminado eso, pueden ir a la pestaña progreso y vean si ya tienen completas lo que es la primera, la primera semana, la segunda semana, y por acá el examen de medio curso, ¿verdad? Este es el examen de medio curso, únicamente nos queda la tercera y la cuarta sección, vaya corroborando ahí que va avanzando, ¿verdad? Que su progreso se va ejecutando a medida que usted va desarrollando los laboratorios cortos y como le digo, el examen de medio curso que ya tuvo que realizar quizás a más tardar el fin de semana porque no dieron una fecha específica, pero es parte de la segunda sección que terminamos el jueves, ¿verdad? Entonces, esta tercera semana que vamos a ver se llama la manipulación de bases de datos en Excel. Iniciamos este día lunes con lo que son el tema de los filtros para el día de mañana martes. Tenemos el tema de lo que es la herramienta formulario. Aquí también hay laboratorios cortos que usted puede ir desarrollando. Solo son tres esta semana, ¿verdad? Para ustedes vean de qué tema específicamente se incluyen y los van desarrollando ya en la semana. Para el día miércoles, mire, tenemos el tema de la serie de relleno y terminamos el día jueves, la tercera sección, con lo que es el tema de la validación de datos que se utiliza tanto en Excel. Preguntas, dudas, comentarios para los participantes que ya están por ahí conectados. listos ahí ya con su plantilla de los filtros y también con la plantilla, ¿verdad? Que les mostré del día jueves que nos quedó pendiente para avanzar un poco si el tiempo nos alcanza. Muy bien, sí dice Prudencia. Pues vamos a comenzar. El objetivo de la lección de... Jonathan dice listo. Estamos todos listos entonces. El objetivo de la lección de este día es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Vamos a cumplir este objetivo porque tenemos dos bases de datos con bastantes cantidades de registro. Unas no tanto porque tiene 140, pero tampoco vamos a hacer el ejemplo filtrando en 10, 15, 20 datos, ¿verdad? Y con la otra estamos súper bien porque tiene 16,400 datos. Entonces, ahí tenemos ya lo principal para el uso de los filtros que es tener la base de datos. Dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Para utilizar los filtros, podemos ingresar en las siguientes opciones. Una es en la pestaña Inicio, en el grupo Modificar. Otra es en la pestaña Insertar, en el grupo de Tablas. Y otra es con el comando de teclas que por aquí nos va... Ah, en el video menciona él que es con la tecla L que podemos abrirlo, ¿verdad? Pero eso depende de la configuración del equipo. ¿Qué tipo de filtros vamos a poder aplicar? Los filtros de selección. Los filtros de selección es este tipo de filtros que hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. Acá tenemos la opción siempre que filtremos una columna porque los filtros se aplican por columna. La primera opción que vamos a tener es seleccionar todo. Entonces esos son los filtros de selección. Y abajo de ella nos van a aparecer todas las opciones que tiene de los datos que tiene esa columna para que nosotros filtremos a través de la selección. Específicamente le hacemos clic en seleccionar todo. Se va a quitar la casilla de verificación de todas las opciones y nosotros tenemos la opción de filtrar. Como por decirles, aquí hay uvas, manzanas, peras. Entonces yo quiero filtrar por las manzanas. Al hacerle clic en seleccionar todo se van a quitar todos los chequecitos y entonces yo ya busco manzanas y le hago clic y aceptar. ¿Qué hace el filtro? Ocultar todos los datos que yo no necesito ver y dejarme visible únicamente los datos que yo he seleccionado que quiero ver. Los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas. Específicamente, si nosotros tenemos en la columna texto como nombres de personas, de productos, de lo que sea, todo lo que se comprende que es texto, nosotros vamos a poder filtrar por texto. Siempre vamos a tener la opción de seleccionar todo. Mire, aquí podemos decir que en esta columna lo que se encuentran son nombres de personas, ¿verdad? Sean vendedores, sean clientes, sean empleados. Aquí está Alejandra, Brenda. Entonces nosotros, si queremos ver los datos, por ejemplo, de Luis, ¿verdad? Le hacemos clic en seleccionar todo, activamos la casilla de verificación de Luis y vamos a ver todos los datos que corresponden en esa fila porque aquí lo estamos haciendo por columna, ¿verdad? Pero imaginémonos que después de la columna de texto pues están los demás datos, de ventas, compras, gastos, etc. Otra de las opciones es los filtros de texto. Acá en la parte de arriba de seleccionar todo, vamos a encontrar la parte donde podemos filtrar de otra forma como por ejemplo es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene y filtro personalizado. Todo esto es relacionado a los nombres de las personas que yo tengo en esa columna. Ya vamos a ir a practicar un poco con los datos que tenemos y ahí pues vamos a ir entendiendo lo quizás un poco más. Si tenemos números en las columnas entonces nos van a aparecer el filtro de número. ¿A qué hace referencia el filtro de número? Por ejemplo, aquí tenemos cantidades, ¿verdad? En el caso de los filtros de números casi no se utilizan acá el seleccionar todo porque por ejemplo imagínense aquí esta base de datos que tiene 16,000 ¿verdad? ¿Cantidad de qué vamos a buscar? Y deben de haber cantidades repetitivas, ¿verdad? Entonces podemos filtrar por 100, por 20, así, un ejemplo, pero no es tanto así como se utilizan los filtros de números, sino que se utilizan en base a estas opciones. Miren, es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que podemos querer filtrar, ¿verdad? mayor o igual que 50, mayor o igual que 100, esto depende de los números que tengamos en esa columna que contiene números, los 10 mejores, superiores del promedio, inferior al promedio, y siempre vamos a encontrar la opción de filtro personalizado. Vamos entonces a comenzar a trabajar con nuestra base de datos. Vamos a ver, voy a comenzar con esta que es un poco más corta y tiene los datos así como más comprendibles, por lo mismo que son pocos, ¿verdad? Tenemos país, competidor, disciplina y puntaje. ¿A dónde tenemos el ícono de filtro? Pues lo tenemos acá, ¿verdad? en la pestaña en la pestaña inicio, en el grupo de herramientas de edición y lo tenemos también por acá en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de ordenar y filtrar. Cualquiera de los dos que queramos utilizar, ¿verdad? Lo vamos a hacer, ya sea, cualquiera de los dos lo mismo, nos va a llevar al filtro. Veamos qué es lo que dice la descripción de este ícono. Dice que permite organizar sus datos para facilitar el análisis. ¿Para qué vamos a filtrar? Para facilitar el análisis, puede ordenar los datos seleccionados en orden ascendente o descendente o filtrar temporalmente valores específicos. No necesito seleccionar la tabla. Jonathan, el ícono de filtro está acá en inicio del último grupo acá de herramientas de edición. Aquí está el ícono de filtro, mire. Ivonne, esta tabla a dónde no iba a esta tabla en lo que les compartí. en el grupo de WhatsApp en la plataforma no está como se dijo. Perdón, Ivonne, casi no le entendí. Comentarle, Ivonne, que esto se los compartí en el grupo de WhatsApp porque en la plataforma no hay un error con la plantilla para descargarla este día. entonces creería yo que hoy antes de las siete de la noche se las compartí en el grupo para que lo pudiéramos trabajar. Disciplina y puntaje. No, no se puede, Hugo, este no está en el drive. este quiero ver, quiero ver. Ivonne tiene que abrir el libro que les compartí que dice uso de filtros. Disciplina y puntaje. Ah, perdón, veamos qué es lo que dice. Disciplina y puntaje. Esta es, Ivonne, son dos, esta plantilla Ivonne tiene dos hojas de cálculo. Una es el uso de los filtros donde tenemos los encabezados de fecha, vendedor, zona, cantidad y total y tenemos por acá la siguiente que dice país, competidor, disciplina y puntaje. Estos son los que usted me está diciendo que le aparecen, entonces sí, es la misma. Aquí está todo esto, entonces no tenemos que seleccionar la tabla para aplicar el filtro, basta con que tengamos activa una celda y nos venimos acá, le hacemos clic en el ícono de filtro, miren, y acá dice ordenar, no, no la quiero ni ordenar ni en orden ascendente ni descendente, sino que lo que quiero es aplicarle el filtro. ¿Cómo sé que una tabla tiene aplicada la herramienta de filtro? por una sencilla razón, tiene las flechitas en cada uno de los encabezados, esas flechitas, va, qué bueno, Ivonne, qué bueno, que ya la encontró, tiene una flechita en cada uno de los encabezados, estos son puntajes, estos no le vamos a aplicar formato de contabilidad, ¿verdad? Son puntajes, por lo tanto, los filtros que aquí, el filtro que yo voy a utilizar acá, miren, le hacemos clic a esa flechita y es un filtro de número, en estos tres, aquí no vamos a, en el primero tenemos fechas, porque podemos aplicar de fechas porque tenemos columna de fechas en la tabla anterior, acá, en estas tres columnas que tengo, texto, por lo tanto, los filtros que voy a aplicar ahí son de texto, comencemos aquí por lo más básico que sería filtrar por país, miren, ¿qué países tenemos? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, de esos 140 datos, los tenemos resumidos, le hacemos clic en seleccionar todo para desactivar los chequecitos y decimos, no, pues vamos a ver los datos, las competiciones y los puntajes y los competidores de Argentina, le hacemos clic a la casilla de verificación de Argentina y clic en aceptar, vean las filas cómo se han comprimido, cómo se han alternado, de la 2, pasamos a la 5, de la 6 a la 19, todas las filas que no cumplen con el criterio de pertenecer al país de Argentina, están comprimidas, están ocultas y me quedan visibles únicamente los datos, ¿verdad? de el Argentina, aquí están los competidores, aquí están las disciplinas en las que este país ha participado y aquí están sus puntajes, resumidito, ¿sí? de una forma rápida y sencilla, ahora, ¿se recuerdan lo que les estaba mencionando hace algunas clases, no recuerdo cuándo, estar pendiente de la barra de estado de Excel cuando estamos trabajando, mire, se encontraron 20, si usted se pregunta cuántas veces está el país ahí de Argentina o las disciplinas o competiciones, la suma del puntaje no, no lo tenemos, ¿qué es lo que tengo acá? El resumen, se encontraron 20 de 140 registros, ¿cómo identificamos en qué columna el filtro está aplicado? Vea la diferencia, las demás flechitas no tienen el ícono de filtro, lo voy a quitar, ¿cómo voy a abrir ese filtro? no quiero quitar el filtro de la tabla, quiero quitar este filtro de la columna de texto, seleccionar todo, aceptar, ya no está nada resumido, ahora está todo, toda la tabla de nuevo con todos sus datos, filtremos por disciplina, ahí están todas las disciplinas, seleccionar todo, veamos la disciplina de bicicleta, ¿qué países competieron en esta disciplina? Aceptar, ¿vale? Disciplina, disciplina, bicicleta, ¿cuántos registros hay de bicicleta? 14, de los 140, en la disciplina de bicicleta hay 14, ¿qué países participaron en esta disciplina? Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Brasil, y Ecuador, no sé si alguien se le activó el micrófono o Claudia, o quiere preguntar algo, ¿no? Muy bien, continuamos, mira, países, competidores, y los puntajes obtenidos en esta disciplina, quito el filtro, seleccionar todo, aceptar, bueno, las disciplinas podríamos decir que están ordenadas, miren, las disciplinas, ahora, los competidores, que podamos ocupar aquí el filtro, no de seleccionar todo, porque este es el filtro de seleccionar todo, y este es el filtro de texto, veamos las opciones, es igual a, no es igual a, comienza por, termina, vamos a buscar por, comienza por, Carlos, vamos a ver, comienza por, Carlos, mira, ahí porque solo hay, un competidor con el nombre de Carlos, si hubieran unos tres, pues ahí me quedaran, los tres, ¿verdad? Pero en este caso solo hay uno que es del país de Colombia, ahí están las disciplinas en las que él ha participado, y los puntajes que él ha obtenido, quito el filtro, seleccionar todo, aceptar, apliquemos ese mismo filtro de texto en los países, es igual a, no es igual, Brasil comienza por, supongamos, bueno, vamos a ver lo de Brasil, mira, lo escribí con minúscula, vamos a ver, ahí está, mira, no hay problema con escribirlo con minúscula, si aquí está con inicial mayúscula, ¿verdad? por ser país, pues siempre nos va a identificar, es bueno ir viendo eso porque hay herramientas que no, ¿verdad? Si, por ejemplo, la herramienta de buscar y reemplazar, que más adelante creo que está, ahí vamos a ver que no, esa herramienta no nos deja, ¿verdad? Caer en eso, mientras que este de filtro, si lo podemos aplicar, mire, ahí están, las, la, el país de Brasil, aquí están sus competidores, las disciplinas y su puntaje, quitamos el filtro de Brasil, acá dice también, mire, borrar filtro de país, ¿verdad? Si no quiere ir a hacerle clic en las casillas de seleccionar todo, veamos las opciones del filtro de puntaje, del filtro de números, mire, filtro de números que no es igual a, mayor que, bueno, ¿mayor o igual que ocho? Quiero ver quiénes son los competidores, qué países obtuvieron puntajes mayor que ocho y en qué disciplinas, es igual o mayor a ocho. Miren, bueno, no está muy cerrado el filtro, creo que muy bajo ese número, lo voy a ir a cambiar, lo quito, primero, ¿verdad? Filtro de número mayor o igual que diez, le voy a poner ya con diez, veo varios ocho, aunque este cinco y tres no entraron, esos se quedaron fuera de esta categoría, ¿verdad? De este criterio, mire, en el filtro de mayor o igual que diez, me han quedado cincuenta registros, nada más, o sea que se han ocultado cincuenta de ciento cuarenta, se han ocultado noventa. Ahora, el listado de países, ¿verdad? Es muy corto y pues la mayoría van a estar siempre porque tienen, perdón, han participado en casi en todas las disciplinas, ¿verdad? Pero ahí tengo los puntajes mayores que diez, cerrémoslo un poco más, filtro mayor o igual que, ya no lo vamos a hacer de diez, hagámoslo de doce, teníamos cuarenta registros, ahora mayores que doce, solo tenemos trece de ciento cuarenta, mire, todavía lo hemos cerrado un poco más, borrar filtro de puntaje y ahí lo quito. Ahora vamos a ver lo más, ya en esta base de datos de dieciséis mil, aquí estamos filtrando ciento cuarenta, aquí vamos a filtrar dieciséis mil, ahora tenemos que ser bien claros qué tanto queremos resumir esta base de datos de dieciséis mil, en este caso no solo necesitamos aplicar un filtro sino filtrar en varias columnas a la vez para ir cerrando los criterios, como por ejemplo, veamos cuántas zonas tenemos, miren aquí no he aplicado el filtro ícono de filtro filtro ahí está veamos para comenzar solo tenemos tres zonas y esas tres zonas están repetidas en esas dieciséis mil datos ¿verdad? seleccionemos apliquemos el filtro a la sucursal del centro digamos sucursal del centro de los dieciséis mil cuatrocientos cuarenta aquí esto ¿por qué le doy esos datos? porque acá los veo ¿verdad? se encontraron cinco mil cuatrocientos ochenta o sea que se ha cerrado se han ocultado casi diez mil datos ¿verdad? o sea que están alrededor de como son dieciséis mil cinco diez quince un poquito más de cinco mil se repite cada sucursal ahora ¿qué más podemos aplicar? los vendedores ¿cuántos vendedores tenemos? dos cuatro cinco vendedores repetidos en esos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta registros pues entonces para resumirlo muchísimo más vamos a filtrar por los datos específicamente de Marta Elisa aceptar de los cinco mil que tenía de cinco mil y tanto que tenía de la zona centro ahora al filtrar por vendedor únicamente de esta señora Marta Elisa los datos se han reducido a mil noventa y seis o sea que tenemos ocultos casi quince mil datos ¿verdad? ahí tenemos las cantidades y aquí tenemos el total vamos a ver ahora el filtro de fecha ¿qué tenemos en los filtros de fecha? mira tenemos cuatro años de los cuales en los filtros de fecha es un poco diferente porque si en cada año hay meses como aparece como vendedor uno dos y tres y así sucesivamente como no 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 le entiendo en el caso de la base de datos de ustedes Lizette no aparecen vendedores ah ok bueno entonces háganlo háganlo por el vendedor uno así háganlo como vendedor uno yo creo que ustedes tienen un listado de siete vendedores es que ajá sí aparecen números es que en realidad así estaba fíjense pero yo creo que cuando ya había trabajado el tema de buscar y reemplazar sustituí estos nombres por estos números son cinco en total vaya entonces ah pues por eso yo tengo cinco nombres miren ahí viene va entonces uno dos tres cuatro cinco entonces el vendedor cinco es el que tienen que agarrar que es el que en mi base de datos se llama Marceliza estamos bien tenemos ahí ya filtrado los vendedores verdad lo vamos a utilizar esta base la guardan no sé en qué día de esta semana nos toca el tema de ya les voy a decir herramienta formulario serie de relleno lista de validación la próxima semana en la cuarta semana tenemos el tema de buscar y reemplazar es bien básico se trabaja con las tablas y entonces ahí yo aprovecho a sustituir estos nombres entonces lo voy a cambiar antes de guardarlo porque ahí lo vamos a seguir utilizando esta base de datos tenganla por ahí a la mano en su equipo verdad porque está bonita para ir trabajando los demás temas porque hay temas en donde los mismos hay como tres cuatro temas que la misma vamos a ver una tabla bien pequeña y está bien y está bien para verlo una opción pero en estas un poquito más extensas pues ya se tiene un poquito más de trabajo que hacer verdad como por ejemplo aquí venir a aplicar tres filtros porque de lo con dos filtros lo hemos cerrado a mil datos visibles vamos con el tercero que es el de las fechas miren les estaba diciendo tenemos uno ah perdón yo dije son cuatro únicamente son tres años 19 20 y 21 en el caso del filtro de fecha verdad lo podemos igual aquí hacer miren trimestre próximo año este año el año pasado y todo esto pero quiero abrir primero acá para saber si cada año tiene los meses completos miren y si cada mes tiene esta este cuadrito verdad con el signo más significa que cada mes tiene los 30 o 31 días por lo tanto para cerrar esta tabla pues hay que venir a elegir por lo menos un año con sus meses verdad o sea quitar 24 meses voy a desactivar el 2019 y el 2021 y quiero filtrar únicamente un año completo que es el 2020 miren de 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 mil datos 1090 que tenía a cuánto nos ha quedado a 366 ahora sí podríamos decir que está un poquito visible verdad porque los 16.000 sí que estaban difícil de verlos miren 366 datos quiere cerrarlo todavía un poco más vamos a abrir este año entonces pongámosle únicamente los primeros seis meses del año 20 queremos ver analizar las ventas de esta señora miren desactivamos diciembre octubre abril septiembre acá septiembre agosto y junio o sea que quiero ver el primer semestre del año 20 aceptar de 300 a la mitad verdad eran 300 y algo 182 registros me han quedado todavía 182 registros de los 16.440 todavía son bastantes cuántos filtros tenemos aplicados pues 3000 de fecha de vendedor y de zona vamos con las cantidades filtremos las cantidades filtros de números mayor o igual que por qué cantidad bueno filtremos mayor o igual a 50 veo que hay cantidad de 20 30 102 estoy utilizando esta cantidad aquí hay totales pero no estoy filtrando acá las cantidades mayores que 50 todavía hay bastante lo voy a cerrar un poco más acá con las cantidades quizás es la manera más rápida de de disminuir los mayores o igual que vamos a ver 55 60 le voy a poner bueno 87 todavía no me bajo mucho cerremos lo a 100 mayor o igual que 100 2 2 registros de los 16 mil 440 este tipo de bases de datos no se no 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 se filtran si usted quiere un filtro bastante resumido no se logra verdad con solo una columna sino que tiene que venir a especificar así fechas vendedor zonas cantidades y todo lo que tenga voy a comenzar a quitar los filtros miren se va a ir bueno en 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 el año completo en los tres años mayores que 100 estaba bien miren seis registros vamos a ver mayores que 100 en las tres zonas ahí sí ah bueno 33 registros mayores que 100 vamos a verlo cinco vendedores 170 borrar el filtro de cantidad y ahí se quitan verdad como ahí he quitado los filtros pero no he quitado la herramienta filtro como quito estas flechitas de nuevo le hago clic al ícono de filtro y clic a filtro y con eso ya se quita verdad lo que es la herramienta filtro de la tabla vamos a ver el vídeo para ver si hacemos otro ejemplo y continuamos bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con los filtros esta herramienta en excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente los filtros en excel es una herramienta muy importante ya que excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos les presento en este momento el contexto de este ejercicio tenemos en pantalla una base de datos donde se ha registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021 solamente para efectos de ejemplo tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos podemos utilizar los filtros pero no solamente los filtros hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla vamos a trabajar entonces de la siguiente manera primero que todo es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos recordando las clases anteriores porque son grandes cantidades de datos tenemos aquí en este caso cinco columnas y la base tiene 16,441 filas es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral ahora bien observemos tenemos aquí ordenado desde el vendedor uno hasta el vendedor cinco en un día por ejemplo la selección que están viendo ustedes en pantalla el primero de enero del 2019 en las zonas oriente occidente y centro y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta en este caso no será necesario trabajar con un formato tabla podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla actualmente tengo la herramienta filtros activa voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa simplemente vemos la fila número uno en cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos voy a mostrarles un comando de teclados ustedes pueden presionar la tecla shift y luego la tecla L en algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora como lo es en mi caso pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta primero en la pestaña datos en el grupo de trabajo ordenar y filtrar o también uno más sencillo en la pestaña inicio aquí en la pestaña inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado edición aquí está la herramienta filtros aquí es donde está activa para inhabilitarla lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros nos vamos a dirigir a la pestaña inicio grupo de trabajo edición y le vamos a dar clic aquí donde dice filtro eso hace que los filtros se quiten de la primera fila para habilitarlos hacemos el mismo procedimiento sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos nos vamos a la pestaña inicio luego al grupo de trabajo edición y le damos clic en filtros y ahí lo tenemos vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente por ejemplo si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar de esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla es decir se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019 eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento también si nos vamos aquí a la herramienta filtros podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes veamos en el caso de los vendedores tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla vamos a seleccionar por ejemplo las ventas que ha realizado el vendedor 2 si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado por ejemplo en diciembre del 2019 como lo habíamos visto antes lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas oriente occidente y centro si queremos filtrar más allá la información podemos irnos por ejemplo a zona le damos clic aquí en la flecha desplegable visualicemos la ruta del centro damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019 en cantidades podemos observar también que existen la cantidad de filtros pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables por ejemplo vendedores solo tenemos 5 zonas solo tenemos 3 meses del año solamente son 12 años de nuestra base de datos solamente son 3 sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos al igual que en el total de esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo te veo en el próximo video muy bien ahí teníamos el video de la clase bueno nosotros trabajamos el 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 filtro con números verdad para cerrarlo un poco más no hay problema en la variabilidad de números que se tengan siempre y cuando esté consciente que por lo menos yo pues quería ver verdad las ventas mayores que 100 o lo que nosotros querramos ver verdad no sé si hay preguntas todo bien ya nosotros vimos todo eso acerca del filtro verdad ya vimos que dependiendo los datos que tengan todo bien por acá dice José gracias José dependiendo los datos que se tengan en las celdas en las columnas perdón así filtro de número filtro de texto filtro de fecha así son las opciones del filtro que vamos a tener pues vamos a les quiero mostrar fíjense que hay un filtro que se llama filtro este digamos que es el filtro básico hay un filtro avanzado voy a desactivar este filtro porque no tiene nada que ver con este filtro de filtrar de esta forma todo claro muy bien Katia gracias hay un filtro avanzado que ese si se encuentra en la pestaña datos y se utiliza más que todo para sacar una copia de los datos que usted quiere específicamente filtrar verdad es totalmente diferente primero que nada para aplicar este filtro tenemos que sacarle una copia a los encabezados y pegarlos en el lugar donde usted quiere obtener el filtrado una vez que ya tiene esos encabezados copiados usted tiene que decidir por ejemplo por qué quiere filtrar en este caso lo voy a hacer por la disciplina de vamos a ver aquí están ya de disco vamos a ver copio o lo escribe eso no tiene nada que ver vamos a ver la disciplina yo lo voy a pegar ahí miren primero copiar los encabezados segundo agregar verdad en disciplinas no lo voy a poner acá porque acaban los países acaban los competidores porque quiero filtrar por la disciplina de disco entonces ahí lo coloco ahora sí activo aquí verdad una celda dentro de la base de datos y me vengo a la pestaña datos en la categoría de ordenar y filtrar y aquí están avanzadas en este cuadrito tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos hacer miren filtro avanzado qué acción quiero hacer si filtro la lista sin moverla a otro lugar es lo mismo me va a estar mostrando solo la disciplina de disco pero dentro de esa misma base de datos entonces esa opción casi no se utiliza porque para eso se utiliza el filtro básico el filtro avanzado se utiliza para sacar una copia verdad extraer los datos en base al criterio que uno ha especificado entonces tengo que activar esta opción que dice copiar a otro lugar rango de la lista me aseguro que esté seleccionada toda la base de datos rango de criterio mire aquí donde dice rango de criterio voy a borrar eso y voy a venir a seleccionar mi rango de criterio son los encabezados que copié incluyendo el criterio que quiero que me filtre mire aquí lo dice la hoja se llama datos verdad y aquí está ya la referencia de estas celdas copiar a a donde quiero que me copie pues voy a borrar esa referencia y lo voy a venir a colocar por aquí está bien hay que seleccionar los mismos encabezados verdad pero en la parte de abajo porque lo va a pegar de nuevo abajo no necesita todo el espacio que él va a extraer por decirle si hay 15 participaciones de disco 15 20 no necesitamos agregar todo ese rango basta con seleccionar la misma cantidad de columnas que tiene para que los datos queden ordenados y acá le activo esta casilla de verificación que dice solo registros únicos si yo no le activo eso me va a copiar toda la tabla y para que quiero toda la tabla si aquí tengo la propia verdad entonces no quiero solo registros únicos mire lo que hace el filtro avanzado él no vuelve a colocar los encabezados pero es un requisito colocarlos si no 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 funciona verdad entonces nos quedan dos encabezados con la diferencia aquí acá tengo el criterio ahí está todos los países los competidores de la disciplina de disco y el puntaje obtenido lo voy a volver a hacer voy a copiar de nuevo los encabezados porque este filtro necesita que le prepare ese escenario pego de nuevo todos los encabezados solo que ahora lo voy a hacer por país lo voy a hacer por el país de ecuador ahora lo voy a escribir ecuador ahí está y comienzo mi filtro avanzadas copiar a otro lugar me aseguro que está todo el rango de la base de datos rango de criterio lo voy a borrar y voy a ir a seleccionar el encabezado que copié incluyendo verdad el criterio que quiero filtrar copiará dejo el espacio por ahí podría ser una fila verdad ahí quiero que me lo pegue específicamente copiará solo registros únicos del país de ecuador ahí están todas sus participaciones en cuanto a disciplina puntaje y competidor para que se utiliza más este filtro para hacer resúmenes verdad venir extrayendo los datos sin necesidad que usted se ponga a copiarlos y pegarlos eso es lo que hace este filtro evitar que nosotros estemos extrayendo los datos copiando pegando que digamos con el filtro básico lo voy a filtrar lo voy a copiar y lo voy a pegar no verdad el filtro avanzado se utiliza para eso ahora filtremos sin cambiar de lugar vamos a ver filtrar sin mover a otro lugar rango de criterios vamos a ver ah bueno aquí tenía que voy a hacerlo por este mismo criterio aquí si 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 está activa la opción de filtrar la lista sin moverla a otro lugar entonces no va a estar activo el copiar la a verdad esto se desactiva porque no la voy a pegar en ningún lugar sino que ahí la voy a filtrar solo registros únicos aceptar o sea que siempre aunque usted no la vaya a sacar una copia siempre tiene que colocar los encabezados porque aquí va el encabezado y el criterio y aquí está como lo voy a quitar borrar preguntas comentarios qué qué parece este filtro avanzado para hacer resúmenes verdad de informes de las bases de datos trayendo las copias verdad solo hay que tener si jose está bien útil verdad solo hay que tener en cuenta bien bien lo que tenemos que lo que queremos voy a hacerlo por una tercera vez miren copiar los encabezados vamos a ver los pegamos no 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 Jonathan qué es lo que no le sale si gusta active su micrófono y me explica qué es lo que sale tenemos cinco minutos es que cuando le doy en avanzado solamente me aparecen los datos en tiene tres líneas verdad entonces a mí solo me aparece en una línea los dos rangos no no me aparece esto no le aparece o el que perdón no le terminé de entender los el ícono el ícono si le aparece si cuando usted le da clic al ícono solamente me aparece una línea no me aparece el mensaje aquí ya se clica en avanzadas le aparece este mensaje no aparece eso para que el filtro inicie tenemos que tener primero vamos a ver voy de nuevo por disciplina voy por el caballete caballete va para que el filtro inicie tenemos que estar acá en la tabla no en los encabezados que hemos copiado vaya acá ya activó copiar a otro lugar ahora acá como ya le va a aparecer la referencia de la base de datos solo le hace clic al final para asegurarse que si esta referencia es válida de toda la base de datos acá donde dice rango de criterios tiene que venirse a mover al lugar a donde ha copiado los encabezados e incluido el criterio que quiere seleccionar mira lo tiene que incluir y aquí hay que ver que la referencia esté buena datos h 49 k 50 está bien ahora copiará allí le aparece una referencia pero no es válida porque a saber a dónde me está marcando me lo va a ir a montar encima selecciona una fila abajo cubriendo los encabezados si a donde quiere que se los pegue y ahora activamos solo registros únicos aceptarme toda la disciplina de caballete los países que han participado y los competidores muy bien Jonathan este miren en este filtro a veces es complicado si no tenemos claro qué es lo que vamos a agregar en estos tres criterios esto rango de la lista rango de criterio a veces pasamos ahí en el rango de criterio seleccionando solo esto y no ponemos el criterio que queremos filtrar entonces ahí es donde muchas veces ocurre ese Ernesto ya no pudo conectarse dice bueno los que no pudieron conectarse a la clase esperemos que puedan ver el video verdad bueno ha habido todo el día ha estado lloviendo en algunas zonas quizás por eso tengan problemas con el internet este pues como les decía este filtro miren ahí voy haciendo ya las copias verdad estos podrían ser como registros verdad que como análisis de la grande base de datos igual se puede venir a filtrar acá verdad solo que aquí va a sacar 1500 de estos datos aquí está duro hay que saber bien qué es lo que queremos filtrar por año por fecha pero es interesante aplicarlo en esa base de datos verdad y aquí pues con esta por eso esta es la única de la plantilla del video esta se las agregué para que podamos practicar este filtro avanzado verdad hay que identificar bien qué es lo que vamos a colocar en los registros y desde ahí pues comenzar a hacer esas copias bueno se nos terminó el tiempo quedamos pendientes no se preocupen que estas fórmulas las vamos a resolver en la próxima semana hay un tema de tablas que se repite dos o tres veces y así es que yo ahí voy a trabajar con las fórmulas esos temas los vamos a ver en 20 25 minutos y posteriormente nos venimos a trabajar porque tenemos pendiente eso verdad pero en este tema de filtro pues si el tiempo nos alcanzaba quería aprovechar también a mostrarles este filtro avanzado aunque el tema es el filtro básico es bastante útil poder sacar esos datos con esa herramienta de filtro avanzado verdad así es que muchísimas gracias por estar ahí conectado verdad a la clase por iniciar esta tercera sección estamos ya a dos semanas para terminar este curso lo es motivo verdad por ahí a que vean aún si hay para el espacio para los próximos de Excel Intermedio que vayan a iniciar verdad para que continúen estudiando pues este programa que es tan bonito y que hoy en día pues tiene una gran demanda verdad porque en las diferentes áreas laborales pues están pidiendo que las personas tengan experiencia en el manejo del programa de Excel que pasen una feliz noche bendiciones para todos hasta mañana buenas noches